Porque mi amor es un prende Pero lo que hay cohetes No voy a ver por la vida No escucho a las motores cabronas No escucho a las motores cabronas Tú sabes bien que yo te quiero Mi monedita consentida Y que es amor ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Que nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué no vienes con tonterías? No dejes que decir que no te quiero Porque eres eso lo que quería Tú me llegaste a ser amor ligero Y amor ligero Pronto se olvida No te quiero No te quiero No te quiero